Voy a cantar este corrido a dos hombres que mataron Sin tenerles compasión, vilmente los torturaron Y ya muertos con un carro, por encima les pasaron En la colonia El Palmito, la ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López, también Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas atrasadas Había matado a derecho al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán, no tenía culpa de nada Otro día por la mañana, al amanecer el día Tenía las tripas de fuera, y un perro se las comía Y uno lamentó después, llegaba la policía Con la banda de comara, los fueron a sepultar Y dos madrecitas lloraron, sin poderse consolar Por sus hijos adorados, que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido, y les digo en mi cantar Que las malas compañías, nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido, no se les vaya a olvidar Lo digo por el corrido, no se les vaya a olvidar Lo digo por el corrido, no se les vaya a olvidar Lo digo por el corrido, no se les vaya a olvidar